Caso UNGRE Esneide Pinilla reveló chats que involucran al senador Julio Chagui, del partido de la U. En las conversaciones mencionan al ministro del interior y hablan de un presunto proyecto. Los escándalos de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la gestión de riesgo de desastres UNGRE cada vez salpican a más personas. Esta vez se van a conocer los chats entre Esneide Pinilla, exfuncionario de esta entidad, con el senador Julio Chagui. Se debe recordar que Esneide Pinilla es el subdirector de manejo de desastres de la UNGRE. Es quien ha estado revelando gran parte de los presuntos hechos de corrupción en los que se han involucrado a congresistas como Andrés Calle e Iván Nagy. Ahora, se manda a conocer exclusiva algunos chats que Esneide Pinilla tuvo con el senador Julio Chagui, del partido de la U, en la que presuntamente se habla en clave de un proyecto. Pásame el nombre del proyecto porfa, fue el mensaje que Chagui le escribió al exfuncionario de la UNGRE, a lo que Pinilla le contestó, ¿el tuyo? Finalizando esta parte de la conversación, cuando él es integrante del partido de la U dijo, sí, que el ministro va para Hacienda a hacer eso, me lo pidió. Luego de este mensaje se puede ver que hay una llamada del congresista Esneide Pinilla, la cual no pudo contestar. A lo anterior Chagui respondió, tranquilo, era para comentarte que acabo de salir de reunión con ministro interior, en la tarde hablamos, abrazo. De acuerdo con información que conoció Semana, el proyecto del que se habla es uno en el que presuntamente el senador Chagui recomendaba a un contratista para ejecutar un contrato de la UNGRE en Sabagún, Córdoba, por alrededor de 28 mil millones de pesos. No obstante, este proyecto no se pudo concretar porque cuando se iba a hacer, fue suspendido Almedo López, exdirector de la UNGRE. Es importante mencionar que tanto Almedo López como Cater Pinilla están colaborando actualmente con la justicia, revelando información de los presentes hechos de corrupción que hay al interior de esta entidad.